hola mis bellezas saludos cómo están bienvenidas a esta su casita bueno pues el día de hoy les traigo un set súper fácil de realizar la verdad no lleva mucha técnica lo que sí más bien es que lleva un poco más de estructura debido a que estaría realizando lo que es la técnica navaja y pues esta parte de aquí este ser no es uno de mis favoritos tuve muchos errores y ustedes lo estarán no tanto notando durante el vídeo así que bueno yo aquí también tanto les muestro mis logros como mis errores mis fracasos que también llego a tener y no soy perfecta pero hay hay días en los que como que no andas muy de ánimo hay días en los que el material como que no está de tu lado y pues aquí el clima en oregon ahorita no está de mi lado para nada está un poco frío en el área ya y pues aunque a veces prenda mi calentón con dos horas de anticipado como que los acrílicos todavía no guardan ese calor y se están demasiado fríos y debido a eso pues los acrílicos no toman consistencia tan rápido como yo quisiera entonces bueno que comenzamos como pudieron ver ya las uñas de mi cliente estaban previamente listas y preparadas para lo que es la aplicación de acrílico de color esta vez estaré utilizando un acrílico nude y un acrílico color lechoso es un ser muy muy bonito la verdad es estaba bonito pero la técnica no me no me funcionó muy bien el día de hoy este pero el set este en sí si hubiese puesto un poquito más de detalle más de cuidado tal vez y que los materiales me hubiesen ayudado se hubiese visto súper súper bonito así que bueno este acrílico que estoy utilizando es de la marca de cv nails me parece que es el color durazno el cover peach no estoy bien segura vuelvo y repito ya había comprado estos botes anteriormente y cuando me los entregaron me los entregaron mal la etiqueta decía una cosa y el producto adentro decía otro así que mil disculpas por eso no no estoy bien segura de cuál es el el nombre de este cover pero bueno aquí ustedes se dan una idea por el color me parece que si es el color peach aquí en la uñita del medio es donde estaré haciendo la técnica navaja y bueno pues cabe mencionar que este vídeo es en colaboración con el grupo bellas estilo propio este colaborativo era para el día 23 de enero desgraciadamente no lo pude subir antes hasta el día de hoy mil disculpas por eso pero bueno yo sé que no es este no es muy agradable que quedemos en una cosa y al final de cuentas no cumplimos cumplamos pero hay veces que hay cositas en las cuales pues uno no maneja el tiempo no maneja sus citas tal y como uno pensaba yo para ese día cuando me apunté no tenía como tres nada más citas disponibles este tres citas agendadas y de repente vinieron más citas y pues ya estuve esté atendiéndolas y pues para mí es primordial eso ya que pues es mi entrada económica y pues yo aquí en youtube que digan me mantiene youtube no me mantienen para nada entonces no digo que no me paga pero la verdad que el dinero que paga no es la gran cantidad así que bueno entonces pues mi prioridad es es atender a mis clientas y pues por esa razón fue que yo no pude terminar de realizar este esta colaboración ya que pues el vídeo estaba allí simplemente me hacía falta editarlo cortarlo ver que estuviera enfocado ustedes saben esto de los vídeos para las chicas que hacemos vídeos no es nada fácil para las chicas que nos ven que simplemente por satisfacción por ver nuestro trabajo o también porque están aprendiendo este a veces no sabemos no valoramos el tiempo pero créanme que esto de editar vídeos no es nada fácil es es más fácil grabar el vídeo y ya pero el editarlo es donde nos lleva más tiempo incluso que hacer un set porque tenemos que estar cortando tenemos que estar agregando este lo que es el audio tenemos que estar cortando viendo que le esté enfocado y cortar las partes donde no enfocó en fin un montón de cosas así que bueno pues que les puedo decir chicas pero a mí me encanta hacer este trabajo por ustedes por mí y pues aquí estamos echándole ganas entonces bueno mil disculpas por el retraso sandra aquí está el vídeo yo sé que es muy tarde pero más vale tarde que nunca y pues que les puedo decir la colaboración de estas de esta semana era pues realizar un diseño acorde a nuestros comienzos en el grupo son dos listas y debería elegir dos de cada uno y hacer un diseño bueno pues en la fila uno estoy tomando un color pastel y estoy tomando lo que es también líneas con el color pastel pues es este color peach es un color muy suave es un cover y las líneas pues es esta corte este corte navaja que ya les he dejado bastantes vídeos de cómo realizarla y pues espero que les guste el diseño vuelvo repito no es el mejor set que he realizado ya que el set está muy bonito pero la técnica que yo estuve haciendo no fue la mejor vuelvo repito debido al clima el material como que no me estaba trabajando muy bien y en el tercer en la tercera dimensión fue donde falle muchísimo más y fue donde me desilusioné por completo porque a mí la tercera dimensión es la técnica favorita mía y pues desgraciadamente no me salió como yo hubiese querido así que bueno aquí estoy haciendo lo que es esta técnica baby boomer recuerden que el acrílico blanco que yo utilizo pues yo lo rebajo con acrílico transparente y esto después para que quede una tonalidad más bajita más transparentosa y pues nos quede más perfecto el baby boomer si tú no logras tener a hacer un baby boomer muy bonito tan bonito porque crees que el acrílico se nota una línea blanca y en otra línea del color que aplicaste es encima pues te invito a que hagas este paso que a tu acrílico blanco en otro botecito claro está en otro botecito aplicas una cucharadita no importa la medida de la cuchara que tú quieras usar si son cantidades pequeñas usa una cucharita pequeña si quieres hacer cantidades de un bote grande pues es una cuchara claro más grande utiliza una cuchara una cuchara y aplica una cucharadita de este acrílico blanco después aplica de dos a tres cucharadas de acrílico transparente y esto es para que la tonalidad blanca haga que se cambie a un poco más lechosa y esto te ayudará a que tu baby boomer quede más más bonito a veces no tenemos acrílico cover que cubra completamente pero al tener este acrílico lechoso hace que el blanco quede más transparentoso entonces al tú utilizar ese acrílico que no cubre no está tan cubre no tiene tanta cobertura este con ese acrílico lechoso no se notará tanto la división entre el acrílico blanco y tu cover esto hará que a la hora de hacer tu difuminado te quede una un difuminado más bonito es lo que yo te puedo recomendar porque yo los grupos he leído muchos comentarios donde dicen que cover puede usar para hacer mi baby boomer qué blanco utilizo para hacer el baby boomer ustedes pueden usar el blanco que ustedes gusten de cualquier marca pero vuelvo y repito lo que les va a ayudar es aplicar un poco de acrílico transparente para hacer esta técnica así que bueno como pueden ver aquí donde hice el corte navaja pues hubo unas partes donde no hice bien el corte ese es uno de los errores a los que yo me refería que la técnica no me salió completamente bien a la hora de hacer el corte si salieron las líneas muy marcadas pero desgraciadamente como el acrílico no estaba bien balanceado el acrílico cover a la hora de yo aplicar el acrílico blanco se subió un poquito y por eso ahí en el dedo como ustedes lo pueden ver ahora ahí se ve esa curvatura y es debido a eso así que bueno yo les puedo decir que cuando hagan su técnica navaja asegúrense de darle un grosor adecuado a lo que es la estructura yo normalmente encapsulo esta técnica pero como ustedes vieron este set yo no lo encapsule para nada quise calar una nueva forma y pues son los errores que a veces nos cuestan cuando estamos calando hacer una nueva técnica o realizarlo de otra forma entonces bueno que les puedo decir mis chicas mil disculpas por esos errores pero de estos errores es donde se aprende y tanto aquí les traigo cosas buenas también como mis cosas y mis errores que yo misma cometo yo las invito chicas a que pasen a la cajita de descripción para que vayan a ver los diseños de cada una de mis compañeras no he tenido chance de ver ningún videito pero ahorita me voy a poner las pilas ahorita estoy editando a las 7 de la mañana así que bueno si me escuchan un poco modorra ya saben por qué es aquí yo ya había limado lo que fueron mis uñitas aquí estoy haciendo lo que es esta tercera dimensión como ustedes pueden ver claramente pues el bote que estoy utilizando este color blanco es de la marca de mia secret este es un acrílico blanco 100% puro en el aspecto de que no está mezclado con acrílico transparente el acrílico lechocito que les comenté hace un momento ese lo tengo en otro contenedor y pues ya lo tengo identificado que es para realizar lo que es la técnica baby boom aquí no se ve mucho en el vídeo claro porque está editado tiene un poquito de velocidad pero créanme que si lo estuve navegando para realizar los pétalos ya que no secaba se desparramaba un poquito el acrílico cuando le daba textura el acrílico volvía a su forma normal se volvía como a desaparecer esa textura que yo le daba y pues vuelvo y repito no es mi mejor 3D es como si viera a ver como si fueran mis ginesios de hacerle lo que es esta técnica y pues que les puedo decir chicas estos son los errores que yo comete tanto en la técnica navaja como el hacer el 3D el tiempo no me estuvo ayudando mucho que digamos y pues bueno vuelvo y repito las invito a que pasen a la cajita de información para que vean los links de las chicas que estuvieron participando y pasen por allá a visitarlas y pues muchísimas gracias por estar aquí y haberle dado play a este videito y pues yo los invito a que se suscriban si no están suscritos también los invito a que le den en la campanita para que cada vez de que yo suba videito nuevo pues ustedes vengan a verlo les invito a que le den like que le den dedito arriba y si no te gustó pues también me gustaría que me dejaras un mensaje y me dijeras que fue lo que no te gustó ya que pues a mí a veces también no me gustan mis videos pero bueno como vuelvo y repito siempre hay que dar lo mejor de nosotros y también hay que presentar los errores que cometemos aquí yo estuve aplicando lo que fue el top gel de la marca Benalisa lo llevé a curar por un minuto y pues este es el resultado final esperando que les guste tanto como a mí no no es cierto no me gustó tanto pero bueno aquí la lucha se le hizo que tengan un excelente día lleno de bendiciones bye bye nos vemos y nos vemos en la próxima